El tremendo festejo de Xavi en el primer gol de Dembélé parecía el inicio de una gran noche para el Barcelona que tenían la obligación de ganar para seguir vivos en Champions, pero a pesar de todos los esfuerzos el marcador no fue suficiente, un empate a 3 que complica la estadía del Barcelona en Champions, todavía no están eliminados pero no dependen de ellos mismos, el Barça se ubica en la tercera posición con 4 puntos por debajo del Bayern e Inter de Milán, ahora mismo lo más cerca para este Barça es la Europa League y Xavi lo sabe, por eso mostró su bronca en el postpartido. Pero el cabreo del entrenador del Barcelona no quedó ahí, la plantilla tenía el viernes día libre de fiesta para hacer piña de cara al Clásico de este fin de semana contra el Real Madrid. Lo primero que ha hecho Xavi después de este duro empate es cancelar la jornada de fiesta y llamar a un entrenamiento matutino para este viernes. El Barça no está para fiestas, necesita pasar página y afrontar el durísimo Clásico de este fin de semana contra el Real Madrid por el liderato de la Liga Española. Se viene un examen difícil para el Barcelona, salen tocados de la Champions y tienen que medirse a su archirrival este fin de semana. Xavi, esto evidentemente os puede influir mentalmente para la Liga. ¿Cómo se trabaja a partir de mañana con el equipo? ¿Mentalmente qué se le dice a los jugadores? Bueno, que es otra competición que ya tenemos que pensar en el domingo, recuperarnos bien, descansar. Hoy ha sido un partido tremendo, una intensidad terrible. Ha podido ganar cualquiera de los dos equipos, creo que ha sido un partidazo para Verde, para el espectador. Y ha sido cruel por la primera parte que hemos hecho, hemos merecido más. La segunda, el resumen son errores puntuales que marcan la diferencia. El fútbol es un juego de errores, hay que minimizarlos y hoy no lo hemos hecho. En esta competición se paga.